¿Y cuál te está la hierba de olor en los esponsales? Barro color del dolor, hermano de los jacales Cántaro fiel, timbre racial, del zapoteca bronceado y fuerte Ya lleves agua o mezcal, le sirves hasta la muerte Y riegas tú la tierra sin flor de la sepultura Barro color del dolor, llorando tus amarguras Y así como el alfarero da forma y vida a tan finas piezas en barro negro Mi danzante ofrece a Dios y a nuestros santos patrones Su baile que como el ave suspende al viento E intermedia entre el cielo y la tierra Y es gloria de mis ancestros, los Quimpech De esta tierra de fe y de amor Ofrecemos a ustedes la elegante y majestuosa Danza de la Pluma de San Bartolo Coyotepec ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!